Cuando en la reunión con él, con el agente del Ciprosa, con el cohe, ¿se habló del dengue? Porque estamos a un mes de la primavera. No, hablamos solamente de COVID ayer. Pero del dengue, le comento que no se detuvo en un instante el municipio en esta tarea. Se están llevando tareas de prevención del dengue. De hecho, hay convenios firmados con la Facultad de Ingeniería por parte de la Subsecretaría de Servicios Públicos, y estamos firmando un convenio con el Instituto Lillo y el CONICET para esta etapa, que es donde hay que combatir las larvas. Y se están utilizando diversos métodos. Es un invierno atípico, o de calor, digamos. No, pero hemos tenido varias heladas. Vi un informe de Minetti hace pocos días, que es uno de los inviernos de mayor cantidad de helada en la provincia de Tucumán. Pero periodos cortitos, quizá. Pero han sido muchas. Y eso ha ayudado. Y eso ayuda siempre, por supuesto. Y lo que se está haciendo es atacarlo con distinta tecnología o metodología, que es la palabra, que es en conjunto con todos los factores, como les mencionaba, el Instituto Lillo, el CONICET, la unidad de vectores que depende del Ministerio de Salud de la Nación, el propio CIPROSA y todos los organismos involucrados de la municipalidad.